Buen día señora, ¿qué le vendemos? Aquí tenemos galletas, chicles, caramelo, café, pañuelitos. Así de esta manera lo atienden en el kiosco que tiene el Hospital O Barrio, que forma parte de un proyecto integral para lograr la reinserción social y laboral de algunos internos. Tiene que ver con la necesidad de recuperar, de que estos pacientes puedan recuperar su vida y dejar de ser pacientes de un hospital y poder ser ciudadanos que tienen su propia forma de ser y de estar en el mundo y bueno, desde acá ayudarlos a que recuperen esas capacidades perdidas. ¿Qué tipo de participación tienen ellos en lo que es el funcionamiento del kiosco? Ellos venden los productos, más allá de la ganancia, ellos han ganado confianza, había algunos que decían que no iban a poder, que no sabían utilizar nada, ni los números, ni poder, no se acordaban de sumar. Entonces hicimos un entrenamiento y ahora, desde el martes que inauguramos, van rápidamente dándose cuenta de que eso que creían perdido no estaba perdido y que lo están recuperando. Por ahí hay algunos que es como más hábil en sumar y en restar, se encarga de la caja, otros venden, otros salen a ofrecer en los servicios. Las horas de trabajo son como una primera adaptación de dos horas, dos horas y media, que son las que podemos, digamos, el equipo acompañar.